Un tío entra a una tienda mascota y dice, mira, necesito un perro, tengo una cacería pronto y necesitaba un perro bueno, pero bueno, bueno, de calidad, lo mejor que tenga. Le dice, mira, tengo un galgo que es extraordinario, tengo el pointer, el setter, que no falla nunca, pero sé que quieres algo especial, ven conmigo, acompáñame aquí al trastero, que tengo yo un perro, que es lo que estás buscando. Al trastero había un perro allí rodeado de pulgar, un tiñoso ahí, un perro... Y le dice, oye, no me vaciles, esto no es un perro caza, este es un perro de caza extraordinario. Lo mejor que tengo en la tienda. Tiene sus cosas, se le va un poco la pinza, pero es un perro acojonante, es ver campo y se vuelve loco. No jodas, como te lo estoy contando, no me vaciles, que como el perro falle, vengo aquí y te reviento a tiros, que te muelo la tienda. El pavo envenenado, el pavo envenenado, claro. Dice, venga, llévatelo y ya verás. Llegan justo al campo, abre la portezuela de la trasera y sale el perro. Empieza a pegar brinco para otro. Este perro está demente, me ha metido un gol, me ha metido un gol por la cuadra, lo reviento ahora mismo. Le apunta y cuando va a matar al perro hace el perro. Conejo hembra. 20 km por hora, en 5 metros sale de ese arbusto, justo, pum, una liebre, pa, pa, le mete el tiro, dice, joder, este perro es un chollo. Sigue la batida y el perro, pa, 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 no, para abajo, eso le ha salido de chorra, eso le ha salido de chorra, lo reviento, fijo, lo pongo en contra de salcornoco y lo mato, venga, perrito, ponte ahí, ponte ahí que nos vamos a dejar de sufrir los dos. Le apunta y cuando le está apuntando hace, perdiz, perdiz, perdiz junto al arbusto, 20 metros de despegue, cuidado, en 5 segundos lo tienes junto al matojo, justo. Pa, pa, la perro dice, este perro, este perro, me forro, este perro, es una maravilla, la verdad que está un poco chino, el perro seguía, a lo suyo, pa, plantillo que ya, el perro calentándose, pim, pam, pim, pam, y justo se pone junto al arbusto y se empieza a mover la maleza, dice, ahí por lo menos tiene que haber un jabalí, por lo ruido tiene que haber un jabalí, este me le como con patatas de, pam, pam, y hace el perro. Manuel Velasco, empleado de banca, deja mujer y dos niños.